pues que tal que tal mi raza que tal mi gente bienvenidos sean de nueva cuenta a un vídeo más de su compa el core el core bueno desde aquí desde jalpa zacatecas y un paseo un paseo en moto acá por el llano de santa isabel acá andamos en la terracería haciendo nuestro trabajo disfrutando de la lluvia disfrutando de lo verde que se puso el campo en esta temporada esperamos y disfruten disfruten esta estas vistas que muy pocas muy pocas ocasiones las estamos viendo ya últimamente ya no es como antes que cada año cada año salíamos al campo a lo verde a buscar hongos a una carnita asada disfrutar de lo fresco que nos ofrece el campo abajo de un mezquite este año que gracias a dios es muy bendecido hay mucha lluvia que lo pueden ver los charlos que estamos usando de agua estos son algunos cuantos no nos grabamos todos los charcos de agua los bordos que ya están a su máxima capacidad porque un bordo pues es un una alberquita chiquita pronto se llena los arroyos los arroyos que lleva mucha agua desde incluso aquí vamos a pasar el arroyo el arroyo del águila que llevan mucha agua en esta temporada gracias al buen temporal de este año 2024 que se dejó venir con ganas se dejó venir con todo esperemos también las presas lleguen a su máxima capacidad porque ya tenemos años de sequía aquí en el estado de zacatecas y creo que por todo méxico por todo méxico hay una sequía tremenda que ojalá y este año nos estemos beneficiando todos parejos que para todos hay ganan ahorita para que hay gas siembras y ahora sí que de todos los cultivos de todo tomate y todo lo necesario para sobrevivir por toda la república recuerden que una de las propuestas en méxico es el abastecimiento autoabastecimiento o sea que que en méxico se abaste sea capaz de abastecer sus necesidades por sí mismo aquí mismo en el país es una prioridad y pues solamente nosotros mismos lo podemos lograr nosotros mismos entonces habiendo agua hay vida y pues aquí ya vamos bajando a lo que es el arroyo del águila el arroyo del águila que pues ya está aquí aquí abajito vamos a ver a la pasadita se empezó por el puente y este arroyo que viene bajando por allá de la por allá del lado de la mina de la guionera todo eso ahí baja se dice se dice no es concreto que todo el polvito de oro que baja de la mina la guionera baja por este arroyo entonces nada más es cuestión de que nos pongamos ahora sí que como quien dice a buscar una aguja en el pajar verdad buscando una aguja en el pajar ahí salen ahí salen los granitos de oro mire ya llegamos aquí lo que es el arroyo del águila vamos a cruzar por el puente vamos a cruzar por el puente entonces se dice que hay bastante granitos de oro sobre la arena que arrastra este arroyo porque esta arena o este arroyo viene bajando por la muestra de la guionera es lo que se dice es lo que se rumora si no me la quiere creer no me la crea verdad pero eso es lo que se dice yo tampoco no le puedo decir que eso es cierto que es verídico verdad yo no más porque oigo que la gente le platica pues yo también le voy a platicar aquí en todo mi público entonces nada más es cuestión de ponernos a expulgar a expulgar entre la arenita limpiar y ahí tienen que salir los granitos de oro porque muchas de las veces cuando uno dice voy a encontrar un tesoro pues quiero encontrar uno todo bonito barrotes grandotes de orgas como se llaman las barras pues quieren encontrarse todo así la mera verdad pues así está difícil si las hay pero está difícil para que alguien las encuentre así entonces pues alguien que tenga paciencia una batea un cernidor algo y ahí sale ahí sale para los que tienen paciencia verdad ya con un kilo que le salga al día ya con eso es suficiente bueno está difícil también para que salgan y pues bueno ya salimos por ahí de la brecha entonces ya vamos agarrando la carretera la carretera que viene del santuario rumbo a Tuitán y sale aquí a la 73 perdón a la 70 aquí sale a la 70 la Jalpa Aguascalientes y seguimos viendo todo verde las nubes a lo que dan en el cielo y ahorita no hay temor de que lluvia ahorita no hay temor de lluvia porque las nubes vienen enfrente ahora está todo soleado entonces vamos a seguir nuestro recorrido nosotros disfruten el paisaje que pocas veces lo vemos pocas veces lo vamos a volver a ver disfruten del paisaje y comentenme aquí y comentenme a donde quieren que vaya que quieren que haga ya saben que aquí en este canal se hace lo que ustedes digan por ahí tengo la invitación para este año ir a Santa Teresa a Santa Teresa de nueva cuenta de nueva cuenta en Santa Teresa por allá vamos a estar acompañando a la gente que año con año regresa a hacer la fiesta en su ranchito y si usted nos quiere ver en cualquier otro lugar solamente comunique con nosotros comuníquese con nosotros y y estamos a la gordo donde quiera para eso estamos donde quiera vamos a andar donde quiera vamos a estar solamente comuníquese con nosotros y nos trasladamos a donde usted nos diga por lo pronto mire también aquí en la carretera se puede ver como está llena de lodo como está llena de tierra por lo mismo los baches llenos de agua mire porque sigue lloviendo no ha dejado de llover ya tenemos todo el mes de julio de lluvia desde no sé si los últimos de junio empezó a llover más o menos ya tenemos un mes de lluvia que casi a diario nos llueve por ahí uno que otro día que nos ha fallado pero casi a diario nos llueve si no es una lluvia una tormenta una lluvia un agua mojada inmensos y pues de todo de todo ha caído este año y que bueno y gracias a Dios que nos ha bendecido con el agua las presas de estar en el 10 por ciento 5 por ciento de su capacidad ya casi casi secas ahorita ya se encuentran también en un 50 por ciento aproximadamente de su capacidad que por lo que es bastante agua porque las presas son demasiado grandes bastante agua las que han agarrado y ojalá lleguen a su máxima capacidad para tener agua para otros 3 o 4 años para aguantar la sequía de otros 2 o 3 años que se yo solamente son suposiciones y solamente los que mueven el agua son los que saben yo solamente les hablo también y miren aquí también que nos arreglaron esta carretera bueno este tramo de carretera de Tuitana al crucero a la gloria que le llaman al crucero de para ir al santuario para subir al santuario y pues aquí seguimos mi raza no nos vamos recuerden que ahorita que las carreteras están un poco dañadas bueno bastante dañadas y es que pues como no 15 años sin meterle mano pues como quieren que estén nada de mantenimiento 15 años pasa un gobierno no hace nada pasa otro gobierno no hace nada si otro gobierno no hace nada bueno al menos este ya está haciendo algo está haciendo algo aunque sea que dure poquito pero que dure con un tiempecito ya al rato se va este gobernante entra el que sigue y vamos a volver a las mismas ¿verdad? a reclamarle que porque las carreteras están en mal estado pues bueno nada más tenga precaución usted mismo yo siempre lo he dicho yo sé, yo entiendo que la obligación del gobierno es tener nuestras carreteras en buen estado pero pues al gobierno le vale que eso al gobierno no le importa el gobierno lo que quiere es echarse dinero a la bolsa ¿verdad? entonces si el gobierno no hace caso con nosotros tengamos la precaución de tener cuidado porque son nuestras cosas las que se dañan son nuestros vehículos nuestras cosas las que se están perjudicando escuchaba comentarios de que puedes demandar al gobierno no sé si se te habría una llanta un fierro pero no es conveniente ¿por qué? porque si te va a costar dos, tres mil pesos te los vas a gastar de puras vueltas en la demanda que vas para Zacatecas a ver si ya te resolvieron que vas a poner demanda que vas a esto, que vas a aquello te los vas a gastar de puras vueltas mejor ten precaución y cuida tu vehículo tú mismo porque luego dicen es que viajo con toda mi familia y se me poncho una llanta o si ya sabes cómo está la carretera para qué llevas prisa es que se me quebró un fierro si ya sabes que hay muchos baches cuál es la prisa mejor agarra tu tiempo y maneja con precaución así de fácil así de sencillo quién les dijo que una carretera la puedes agarrar de autopista y menos con baches menos con baches entonces agarre su responsabilidad cada quien si al gobierno le vale queso y a ti también a dónde vamos a parar a dónde vamos a parar eso es lo que yo digo es lo que yo pienso si al gobierno le vale queso a ti que no te valga y tú ándate con cuidado porque son tus cosas al gobierno no le importan tus cosas si al gobierno no le importan tus cosas pues a ti sí te deben de importar pero si no te importan pero si no te importan a ti entonces a quién a quién sí le van a importar quién sabe pero bueno vamos a echarle la culpa a los gobernantes porque es más fácil echarle las culpas a los gobernantes que cuidar nuestras cosas ya les dije en un video saben cuáles son los carros que más corren se los vuelvo a decir los ajenos porque los ajenos porque si se jode pues hay que lo arregle el dueño verdad pero cuando el dueño eres tú porque no lo cuidas es tuyo es tuyo es tu carro la carretera las carreteras no son tuyas son del gobierno bueno pone que sea tuya pero no te dan chance de meterle mano el gobierno es el que le tiene que meter mano entonces si vas a exigirle al gobierno hay que cumplir primero con tu parte y tu parte no solamente es ir y pagar impuestos tu parte también es cuidar tus cosas ser responsable y cuidarte a ti mismo y a tu familia entonces mi raza si me quieren hacer caso háganme caso y si no tírenme en loco yo no me enojo y yo nomas digo si ven que tengo la razón háganme caso y si no tengo la razón tírenme a loco así de fácil así de fácil lo más que ya los veré al rato tirados a la media carretera con chavos o con un brazo quebrado de su vehículo entonces ahí quedamos mi gente y raza espero y hayan disfrutado del paisaje que les acabamos de presentar en este pequeño video en nuestra vuelta hacia el llano de santisabel que por allá anduvimos trabajando y pues no quisimos dejar de pasar la oportunidad para grabarles un poco del paisaje de los charquitos que hay en el camino de las nubes que se están formando en el cielo y que no dejan de estar soltando agua de todo lo verde que están aprovechando las plantas porque el agua desde lluvia trae mucha vitamina para las plantas tanto para las plantas como para la tierra para todo el agua no hay como el agua de lluvia porque el agua de la llave no se la creo que tenga vitamina yo riego todos los días mis arbolitos y créame que en esta temporada de lluvia han florecido y han crecido más que con el agua que todo el año le he puesto a mis árboles entonces ahí estamos ya venemos llegando aquí a Jarpita la Bella desde el llano de Isabel ya venemos llegando a Jarpita la Bella les agradezco por su compañía tomen los consejos si nos quieren tomar y si no pues no van a ser como yo que doy el consejo y me quedo silen tomen los consejos que les dejamos los estamos viendo los invitamos a que compartan se suscriban den like y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de El Core desde el sur de Zacatecas y nos vemos en un próximo video hasta la próxima en un próximo video en un próximo video en un próximo video en un próximo video en un próximo video